Vamos a invitar a esta conversación a Rafael Domingo Osle, él es profesor investigador en el Centro de Derechos y Religiosos de la Universidad Emory en Atlanta. Buenos días. Buenos días Jennifer, me encanta estar con vosotros. Igualmente, ayer después de la misa de canonización, unas seis horas después del nuncio apostólico en El Salvador, pronunció una frase que llamó la atención, dijo literalmente, cuidado con transformar a San Romero en bandera. Luego se le preguntó que por qué decía de eso y mencionó que no le había gustado que se centrara mucho en el aspecto social más que en el religioso. ¿Cómo leer esta declaración? Bueno, a mí me parece que Romero es una persona que ha sido muy controvertida, porque ha vivido en un Salvador absolutamente fragmentado y por tanto Romero mismo ha sido fragmentado. Hablando metafóricamente, unos se han llevado el brazo, los otros se han llevado la pierna, los otros el corazón. Entonces, se le ha llamado conservador, se le ha llamado marxista, se le ha llamado comunista, se le ha llamado defensor de la teología de la liberación. Era una persona que participaba de la espiritualidad de los jesuitas y participaba de la espiritualidad del Opus Dei. Es decir, era una persona con muchísimos matices que debe ser entendida. Entonces, a mí me parece que efectivamente es muy fácil de manipular Romero. Entonces, yo recomiendo ir a su diario, ir a las fuentes, ir a lo que él ha escrito y leerlo directamente. Ha sido un gran salto el que ha dado a la iglesia con la canonización de Romero y creo que ha sido un día feliz, especialmente para el Papa Francisco el día de ayer. En eso estamos muy de acuerdo, Rafael. Y a propósito de lo que está diciendo, Romero ha sido rechazado por una parte de la iglesia, por la parte más conservadora. De hecho, sabemos que su proceso de canonización fue bloqueado por mucho tiempo. No se le reconocía ni siquiera el hecho de ser mártir. Pero con esta canonización se le da ese reconocimiento al trabajo que hizo en vida, cómo ayuda a los pobres. ¿Se puede generar un cambio en la forma en que los sacerdotes entiendan su misión individualmente? Bueno, a mí me parece que efectivamente. O sea, Romero va a ser un santo no solo de El Salvador, va a ser el santo de América Latina, pero va a ser el gran santo, el gran mártir de la justicia social y del Vaticano, del Vaticano II, del concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que aporta Romero? Romero aporta una vida espiritual muy intensa. Y sin esa vida espiritual intensa no se entiende a Romero. Romero es una persona que cuando va a Roma, siendo muy joven, para estudiar para ser sacerdote, lo primero que se da cuenta un día, haciendo su oración, que él tiene que ser un santo. Pero no un buen cristiano, sino un auténtico santo. Y luego es todo un proceso interior en el que, en un momento determinado, abraza el martirio. En 1979 se pone de rodillas delante de la tumba de San Pedro en Roma, en uno de sus últimos viajes, y dice, yo, señor, acepto el martirio por mi pueblo. Entonces, si no se entiende eso de Romero, no se entiende lo demás. Él no hizo política, él habló de moral. Y hablar de moral es decir, no a la corrupción, no al encubrimiento, no a la muerte indiseminada de personas de mi pueblo, no, 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 no. Él habló con muchísima fuerza de la justicia social. Entonces, algunos quieren manipular esa justicia social diciendo que es política, pero no es política, es religión, es moral, y con consecuencias políticas, por supuesto. Eso es lo que realmente Romero, en mi opinión, está aportando hoy a la Iglesia católica y al mundo. ¿Y cuál es el mensaje que transmitió el Papa Francisco con la canonización no solo de Romero, hay que decirlo, sino también con la de la hermana Ignacia Nazaria y con Pablo VI? Todos, según mi análisis, con algo en común, que son espíritus transformadores dentro de la Iglesia. Bueno, a mí me parece que son como tres grandes revolucionarios de una manera distinta, ¿no? Nazaria, pues, muere antes del Vaticano II, es una persona de una grandísima profundidad y vive para los pobres, promociona a la mujer, promociona a la justicia social en Latinoamérica. Romero y Pablo VI coinciden bastante, porque el gran admirador de Romero era Pablo VI. Pablo VI realmente entendió desde el primer momento a Romero. Igual que lo entendió Juan Pablo II, igual que lo entendió Ratzinger, igual que lo ha canonizado Francisco. O sea, Romero siempre ha sido entendido por los papas, Romero no fue entendido por el Vaticano. Entonces, Pablo VI lo que hace es consolidar la llamada universal a la santidad del Vaticano II con su propia canonización. Romero lo que hace es aplicar los principios sociales del concilio Vaticano II y de toda la doctrina social de la Iglesia en Latinoamérica, en un momento concreto muy difícil, muy concreto de El Salvador, pero también en el mundo. Está diciendo que no a muchísimas cosas. O sea, él es el que escribe a Carter y le dice, deja de promocionar y de dar dinero a ese gobierno que está matando a nuestra gente. Y es el que se enfada con la conferencia episcopal porque piensa que tenemos que hacer más. Es una persona auténtica. Creo que lo que se está valorando en este momento es la autenticidad moral y la profundidad de la vida espiritual. Cuando eso se consigue, socialmente, se logran muchísimas cosas. ¿Usted cree, Rafael, que con estas canonizaciones, de pronto esos fieles católicos que ya no estaban tan identificados con la Iglesia, específicamente en El Salvador o Centroamérica, que se han ido para iglesias evangélicas, pueden regresar a la Iglesia católica? Bueno, a mí me parece que la fe tiene mucho que ver con las personas, con el atractivo de las personas, el atractivo de las vidas. O sea, una cosa después es la doctrina y otra cosa es la vida misma. Entonces, a mí me parece que son tres modelos, en este momento claramente el de Romero, pero el de Nazaria también. Son modelos de personas que viven absolutamente enamoradas de Dios en un mundo complicado y que ese amor brota, emerge y surgen muchísimos ideales de santidad y de justicia social en el mundo. Creo que tienen un gran atractivo. Creo que la Iglesia la hacen los mártires, la Iglesia la hacen los santos. Y la gente también escoge a sus ejemplos personales. Gracias, profesor Rafael Domingos Le, por esta entrevista. Encantado, Jennifer.